El que crea que va a cometer acto de corrupción va a parar fácilmente en la cárcel, que no lo voy a meter yo como presidente. Va a ser ese Ministerio Público Independiente el que va a decidir, según los informes que le lleven, como es en la mayoría de los países. ¿Tú sabes por qué pasó eso en lo de Odebrecht se investigó en Brasil? Porque había un Ministerio Público Independiente que no dependía del Presidente de la República. Gracias muchachos. Quise presentar este cortecito del Presidente Luis Abinader cuando hace referencia a un Ministerio Público Independiente y al régimen de consecuencias, a una justicia independiente y por supuesto a los casos de corrupción que hemos tenido en nuestro país en los últimos años de manera escandalosa, que nunca fueron tratados o investigados como debía ser desde un Ministerio Público que fue manejado como una casa o una empresa o un negocio privado. En estos días, la semana pasada, fin de la semana pasada, inicio de esta semana, se ha hecho descaradamente o exageradamente viral la vinculación del señor Ministro de la Presidencia por la vinculación o por la mención de su nombre o una de las empresas a las que representa en el expediente del señor Yanalain. Estamos hablando de Macarrulla. Donde se habla que hay una sobrevaluación en uno de los lotes que construyó el señor en la cárcel de la Victoria. A la fecha no hemos visto pronunciamiento del señor Abinader en ese sentido, más allá de lo que era Milagro Sorte y Voz en respuesta al señor Albulquerque. Decía hace unos días que esto es una prueba de fuego para el gobierno por el manejo que ha tenido en casos que debemos también en honor a la justicia ser justo, en casos que se han destapado de funcionarios de alto nivel de este gobierno que están siendo sometidos a la justicia. Entre ellos el caso del señor Dicen de la Lotería Nacional Administrador, el caso de la Ministra de la Juventud Kimberlin, el caso del señor del IAD Leonardo Fañas acusado de acoso, delitos sexuales contra una empleada. También tenemos el caso que ya está en mano de la justicia que está siendo investigada la diputada de la vega por vínculos al narcotráfico y lavado de activos. Nosotros estamos acostumbrados a ver que funcionarios que cometen actos ilícitos, que se entendía que por los rumores iban a ser sometidos, eran premiados. Y esto debemos de destacarlo en esta gestión de Abinader. Ahora tiene una bola muy caliente en sus manos y es la del caso del ministro de la presidencia, un funcionario de la más cercanía al presidente. Hemos visto funcionarios de alta importancia hacer defensa, si se quiere, en torno al señor Macarrulla. Entre ellos está Paliza, está Faride. Vimos a la ex vicepresidenta y ex primera dama de nuestro país, la señora Margarita, haciendo honor a la transparencia y al manejo pulcro del señor Macarrulla. Él mismo también hace su defensa y somete a dos ciudadanos por injuria o que se disculpen públicamente. Esto es más o menos lo que ha pasado. También otro de los funcionarios que hemos visto referirse en defensa al señor Macarrulla es el consultor jurídico de la presidencia, el señor Antoliano. Esto es más o menos lo que ha pasado en torno a la figura de Macarrulla, que le quitó poder y fuerza y le quitó la tendencia que era el señor Jan Alain cuando fue apresado y cuando fue llevado, o cuando llegó él mismo al ministerio público y fue ahí mismo amarrado, como dicen en buen dominicano. Señores, nosotros hemos estado conversando acá y básicamente los muchachos en el aspecto legal del método que se ha estado utilizando con los imputados, con muchos de los imputados y la manera en que son apresados, porque se entiende que es escandaloso, que es estridente, que no es la forma, que no es necesario desde el punto de vista de las figuras y del carácter o las características que tienen cada uno de ellos y que se debería de hacer de otra forma. ¿Entendemos nosotros que el ministerio público debe de estar solicitando presentación al señor Macarrulla o deben de hacer el allanamiento que se le han hecho a los demás? ¿Está el ministerio público en un proceso de investigación más profunda para cuando esté más allá ya del expediente que vincula al señor Macarrulla con Jan Alain? ¿Para cuando tenga en las manos, de manera más concreta, si no la tiene, pues interpelar a este señor a que se presente o simplemente hacerle un allanamiento como se ha hecho a los demás? ¿Va a solicitar el presidente Luis Abinader o a emitir algún tipo de decreto de una suspensión temporal para que se haga o mientras se hace el proceso de investigación? ¿Va el señor Macarrulla a pedir licencia para que se investigue y ponerse a disposición de la justicia? Bueno, hemos visto en ese sentido un silencio interesante. Decíamos el lunes que era algo muy reciente, que había que darle tiempo y espacio al presidente por lo menos que salga la información. Decíamos nosotros de manera un tanto ilusa o darle un tiempecito, un chance al presidente. Debemos recordar que en el caso de Kimberly, de Dicen y otros, se da una tregua, si se quiere, de una semana o 15 días. Lo que hemos podido es observar el comportamiento, porque inmediatamente, desde que sale una información, el presidente no va a decir, ah, mira, usted está cancelado. Se supone que está buscando la manera de hacerlo de la manera que él entienda más prudente, dándole una ayudadita al señor Abinader. Lo que sí entendemos es que Luis Abinader debe de tomar medidas, debe de pronunciarse. Él ha hecho mucho énfasis, mucho énfasis, en lo que tiene que ver con el comportamiento correcto de sus funcionarios. Y si se quiere, lo ha demostrado con sanciones, cancelaciones y gente siendo sometida a la justicia en este ministerio público, que hasta ahora seguimos creyendo que es independiente. Señores, nosotros ver funcionarios del nivel que están siendo sometidos a la justicia, eso te quiere decir que no solo es la teoría. Y por eso decimos que en este caso, el señor ministro de la presidencia, sería la prueba de fuego para Luis Abinader, que no ha referido nada al respecto y que se supone que deberá hacerlo en los próximos días, no muy lejano. El señor Macarrulla habla de que hay una campaña inteligentemente, fríamente calculada a nivel de redes y de medios de comunicación. Pero cuando yo leo esto que refiere el señor Macarrulla, yo pienso en lo siguiente, pero es el ministerio público que lo vincula. No son los medios de comunicación, ni es a través de las redes sociales. Es el ministerio público que dice que hay una sobrevaluación en uno de los lotes, en el lote número 5 específicamente, que el señor Macarrulla fue suplidor del Estado o a través de una licitación en lo que fuera una construcción de uno de los lotes de la cárcel de la Victoria. Un dato interesante, tampoco quiere decir que el señor Macarrulla sea culpable, es que del 2005 al 2012 el señor Jan Alain trabajó en una de las empresas que representa o que es dueño del señor Macarrulla. Es decir, que hay una amistad, ya sea laboral o mucho más íntima, no lo sabemos, pero sí hay una vinculación entre estos dos elementos. Señor Jan Alain, ministro de la presidencia. Ante todo esto, tenemos un panorama que le hemos estado dando seguimiento de manera sistemática a lo que es la manera o el comportamiento de los altos funcionarios, tanto de Paliza, Faride, el consultor jurídico, asumir una defensa a una persona que está siendo investigada por el Ministerio Público, por una vinculación de sobrevaluación y decir que él es inocente, porque eso es básicamente a lo que refieren, creo que es muy delicado y creo que se le están juzgando bastante porque si mañana resultara este señor culpable de sobrevaluación sobre ese servicio que ofreció al Estado, ¿qué va a decir José Paliza, ministro administrativo de la presidencia? ¿Qué dirán los demás que han asumido la defensa? A veces tenemos que ser un tanto delicados y cuidadosos. Otro aspecto que quiero destacar en este minuto que me queda es que nosotros tenemos una sociedad empoderada, señores, no estamos hablando de un partido político, o sea, no se trata de que es el PLD, de que fue Danilo Medina o de que fue Leonel Fernández o Hipólito Mejía o que es en el gobierno de Luis Sabinader y sus funcionarios que han cometido actos ilícitos o que están siendo acusados de la justicia como la diputada de La Vega, su esposo Miki López, que ya hay un procurador adjunto designado por la Procuraduría, una diputada del partido de turno, señores, no estamos hablando de que es porque es danilista, estamos hablando de la ministra de la juventud que es del gobierno de turno, no, no es porque es danilito del PLD, no, estamos hablando del administrador que fue cancelado y está siendo sometido con un año de prisión preventiva, ah, pero es del gobierno, no, porque no es del PLD o del rojo, es que eso te dice que ese ministerio está trabajando sin tener que ver con partidos políticos, eso te dice que la sociedad que tenemos no le importa que el gobierno de Luis Abinader tiene un año y que supuestamente el primer año es de luna de miel, no, eso te está diciendo que la sociedad que tenemos quiere transparencia, que quiere buen manejo de los recursos, que quiere funcionarios que hagan el trabajo para el cual fueron puestos ahí, eso te dice que la sociedad que tenemos no es la misma del 2000 que cuando Hipólito Mejía que no podía nadie decir algo porque de una vez se metan los presos a ese o que los presidentes no se tocan porque no se tocan los presidentes, son seres superiores de sangre azul o de Marte, no, todo el que cometió un acto ilícito sea Macarrulla, sea Kimberly, sea Dizén, sea la señora de la Vega, la diputada, sea Leonardo Faña del IAD, o sea cual fuere que sea debe de ser sancionado, debe de ser investigado y debe de caer todo el peso de la ley a propósito señores que es un tema que nosotros que hace años yo vengo tratando pero que debe de ser el momento cumbre para que se tome nuevamente, bueno ya se retomó la ley de extinción de dominio porque no ganamos nada con que a un funcionario, a un narcotraficante, a un empresario que ha estafado el Estado le den 3, 5 años de cárcel y 10 y usted salga con 1,000, 2,000, 3,000 millones de pesos porque así cualquiera yo le apuesto a usted que usted pone 100 ciudadanos y de esos 180 te dicen no, si yo voy a salir con 1,000 millones de pesos yo hago 10 porque aquí tú llega viejo y te muere y pobre y pasando trabajo y con todos los privilegios posiblemente en una cárcel aunque se supone que ahora no entonces partiendo de todo esto que estamos viendo y observando nosotros esperamos que en los próximos días el presidente Luis Abinader el mismo Macarrulla asuma un rol diferente al de atacar y de ponerse a disposición y del mismo debería de estar diciendo al Ministerio Público no, yo estoy aquí me voy a presentar allá para aclarar que yo no sobrevalué esa obra entonces ante todo esto vamos a estar pendientes con esta prueba de fuego del señor presidente Luis Abinader que en sí me parece que él quiere que las cosas funcionen muchísimas gracias muchachos